Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al Congreso en su etapa final. Catalina Zúñiga les saluda. Antes de cederle la palabra a nuestro último conferencista y compañero del Archivo Nacional, Javier Gómez, me permito hacer los anuncios de rigor. A nuestro conferencista, indicarle que cuenta con 20 minutos de tiempo para su exposición y posteriormente tendremos 10 minutos para un periodo de consultas. A ustedes indicarles que pueden transcribir sus consultas directamente en el chat de la plataforma. Para nosotros será un placer poderlas exponer a nuestro invitado siempre y cuando el tiempo así nos alcance. Recuerden que pueden votar por las que ustedes consideran más relevantes y estas serán las que nosotros vamos a denunciarle a don Javier. Él va a responder justamente estas preguntas siempre y cuando pues el tiempo, como les digo, nos pueda alcanzar. Por favor, si son tan amables de completar la evaluación de cada día, vamos a poner el enlace respectivo tanto en nuestras redes sociales como en el chat de esta plataforma. También nos han consultado mucho por los diferentes productos audiovisuales que ustedes han visto a lo largo de estos días. Todo ese material se encuentra disponible desde nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a navegar por esta red social y por supuesto a ver todos estos productos tan interesantes. También indicarles que se producirá una memoria audiovisual de este congreso. Nuestros compañeros encargados van a trabajar en ella durante estos meses y por supuesto que en el momento que esté disponible, así lo comunicaremos por nuestros diferentes canales. Muy bien, vamos a conocer un poco más de Javier Gómez. Don Javier cuenta con una licenciatura en administración de empresas con énfasis en gestión y servicios de información en la Universidad San Juan de la Cruz. Además, es bachiller en archivística e historia. ambas de la Universidad de Costa Rica. Fue encargado del archivo institucional del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y ha desempeñado diversos cargos en el Archivo Nacional de Costa Rica. Actualmente es el jefe del departamento archivo histórico de esta institución y además el vicepresidente de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Adelante don Javier, muchas gracias, bienvenido. Muy buenos días. Primero que nada, pues darles un saludo a todos nuestros, a todas las personas que nos están escuchando y bueno, agradecer también la oportunidad a la Dirección General del Archivo Nacional por darme el espacio para compartir sobre una campaña que estamos desarrollando de hecho en este momento de rescate de documentos. Y para iniciar, quería compartirles primero un video que es un recopilatorio de los materiales que nos han enviado varias personas. Entonces, vamos a verlo. De tanto correr por la vida, dice una canción por ahí, mi salud física y mental se han deteriorado y me siento cansada, siempre me siento cansada. Pero llegó el COVID y se muere y todo cambió. Mamá, se fue a la pulpería con su mamá. Primeramente, le doy gracias a Dios por haber permitido a mi hija, Romén Walters, cumplir una de sus metas. Pero quiero que quede atesorado de que la diferencia ha sido muy fuerte para mí, muy muy fuerte comparado con algo que me ha tocado, que es el cáncer, por la soledad. Y por no poder tener muestras de cariño, no porque no se quiera, sino que no se puede. He aprendido a ser más consciente, a escuchar, a ser empático, a entender que como humanidad somos parte de algo más grande y que todos estamos conectados, que las cosas salen mejor cuando uno trabaja en equipo y que hay que ser muy pacientes y comprensivos con nosotros mismos y los demás en tiempos difíciles. No quiero que me malinterpreten, por favor. Deseo que esto termine. Pero qué interesante saber que dentro de la gran oscuridad que esta situación ha traído, para mí reflejó una luz. No quiero volver a la normalidad. Bueno, como pudieron observar, el video que les mostramos es un producto que hicimos en conjunto con el centro de cine, a los cuales les damos la más cordial agradecimiento por eso. Sin lugar a dudas, el tiempo de pandemia nos ha retado, como hemos visto en estos días de congreso, y nos hemos dado cuenta que los archivos no están exentos a eso. Y fruto de eso, comienza la pandemia, comienza el periodo de aislamiento físico y de teletrabajo. Y el nuestro señor director, don Alexander Barquero, me dice, Mira, Javier, creo que tenemos que tener una oportunidad, tenemos una oportunidad acá de poder rescatar documentos. Entonces, ahí nace una necesidad, una necesidad. Y entonces comenzamos a pensar, bueno, vamos a detectar hitos. Vamos a tratar de compartir mi presentación. Vamos a ver, perfecto. Y, Gaby, por favor, la siguiente. Entonces, comenzamos a pensar, bueno, aquí tenemos que ver cuáles son esos hitos históricos, ¿sí? Y don Alexander me dijo, Javier, necesitamos aprovechar este momento y esta oportunidad para ver cómo podemos recopilar documentos. Y me dijo, bueno, ¿cuál estrategia podemos seguir? Y así comenzamos un proceso de pensar, bueno, ¿qué es el rescate de documentos? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y el HVU histórico es una unidad que se ha caracterizado por rescatar efectivamente documentos de diferentes formas, porque en realidad el rescate es una tarea que hemos desarrollado por muchísimos años. La transferencia de documentos, que yo sé que no es ajeno a diferentes archivos, es parte de ese rescate. Y la forma de ingreso de esos documentos a los archivos es parte de ese proceso de rescate. Entonces, se lanzó esa campaña en alianza con el Centro Costalicense de Producción Cinematográfica, que nosotros le conocemos como Centro de Cine, y el Archivo Nacional. Entonces, comenzamos a hacer una estrategia. Por favor, la siguiente. De ahí que vamos a hacer esa alianza y comenzar a pensar, bueno, ¿cómo podemos llegar a las personas? Porque nosotros habíamos tenido campañas anteriores, pero resulta ser que las campañas anteriores, que nosotros habíamos creído que había sido como un éxito, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos tenido experiencia, pero no nos habíamos enfrentado con lo que les voy a exponer en un momento. Entonces, resulta ser que nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, si había un evento, por ejemplo, un desastre natural, nosotros desde el archivo histórico comenzamos a rescatar fotos, videos y algunos otros documentos aislados que se publican, que se publicaran sobre eso. Entonces, si había una erupción de un volcán, entonces recopilamos temas de eso. Si había una tormenta tropical o si había un huracán, recopilamos eso. Pero nunca nos habíamos enfrentado a que las personas ciudadanas fueran a ser partícipes de eso. Entonces, ahí fue donde reflexionamos y pensamos. Bueno, consideramos que los documentos están producidos efectivamente por las personas. Entonces, la idea es darle un protagonismo a la gente para que ellos se sientan parte de esta situación. Y ahí dijimos, bueno, sería perfecto, pues, lanzar una campaña hacia la ciudadanía en general y así de esa forma, pues, recopilar materiales que ellos pudieran hacer. Entonces, si ustedes vieron, si pusieron atención un poco al video, y lo vamos a ir viendo también en las diapositivas que les voy colocando, porque todas estas imágenes que les voy a ir colocando son cosas que hemos recibido. Las personas son muy creativas. Y yo les voy a ser muy sinceros. Yo he disfrutado mucho esto. O sea, a mí ha sido una experiencia profesional riquísima, porque yo he visto cientos de fotos, videos, muchos textos. Y ha sido muy, o sea, me he conmovido mucho, me he reído mucho también. El tico es muy, muy creativo. La verdad es esa. Y ahí se ve reflejado. Entonces, con esto lo que quiero es que no hay que tener temor a eso, pero hay que hacerlo de una forma más organizada. Porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a dar instrucciones? ¿Cuáles son los términos legales? ¿Cuáles son el uso de las redes? ¿Cómo vamos a dar el uso de las redes sociales para poder darle difusión a la actividad? Eso, nosotros pensamos, bueno, vamos a decirle a las personas que manden sus materiales a un correo. Y nada más. Y después nosotros lo metemos dentro de nuestro acervo y publicamos alguna muestra. Pero resulta ser que le preguntamos a nuestra asesoría jurídica y resulta ser que nuestra asesoría jurídica nos dijo, no, un momento, para ustedes poder hacer eso necesitan una autorización expresa de las personas para poder hacer uso de esas imágenes. Nosotros pensamos, no, o sea, la verdad es que, obviamente, desde el punto de vista de un historiador y de un archivista y de don Alexander, un informático, ¿verdad? Pensando, no, y pues nada más le mandamos un correo diciéndole que muchas gracias y que la imagen se va a proyectar de alguna forma y que va a ser parte del acervo de la nación. Pero la asesoría jurídica nos dijo, no, tienen que decirlo expresamente por un tema de imagen, de manejo de datos personales y todo. Entonces, yo, sinceramente, soy muy transparente en decirles. Yo pensé, bueno, si yo a la gente le digo que tienen que mandar algo expreso, porque, Gaby, por favor, la siguiente. Entonces, si yo les digo a las personas que tienen que decir eso, y eso lo ven en esa diapositiva, que dicen ahí que tiene que ser, indispensablemente, tienen que dar ese consentimiento. Yo dije, no, si les pedimos eso, la gente no va a participar. Y la verdad es que sí fue un poco pesimista, por decirlo de alguna forma, de que la gente no lo iba a hacer. Y la verdad es que, gracias a Dios, pues, se cayó lo que yo estaba pensando y la gente lo hizo. O sea, la gente lo hizo. Y de hecho, yo, algunas personas no lo hacían y yo les mandaba un correo diciéndoles, vean, si usted no dice esto, no vamos a poder utilizar su material. Y yo dije, bueno, ya no me van a responder. Y no fue así. O sea, todas las personas, casi todas las personas me respondieron y diciendo que sí, que claro, que podían usar las imágenes o los materiales en general. Y hasta su correo o su teléfono ponían, si necesita que me llamen, me llaman y yo les digo que sí, lo que ustedes quieran. Eso significa que las personas tenían una necesidad. O sea, ahí nos dimos cuenta de eso, una necesidad de expresarse, de ser partícipe de la historia, de ser partícipe de un momento coyuntural que estaba en todo el país y en todo el mundo. Y eso fue muy gratificante por eso, en ese sentido. Bueno, entonces, como parte de lo administrativo de este trabajo, hubo una necesidad también, porque les cuento, Gaby, por favor, la siguiente. Que nosotros tenemos una estructura jurídica que vamos, que comenzamos a ver, a poder mantenerla bien, ¿verdad? En ese sentido. Hay una comisión que se llama Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que está en nuestra normativa, que es la encargada de declarar el valor científico y cultural. Entonces, esa comisión se expuso a la necesidad de hacer esa declaratoria, porque es una declaratoria, y con base en eso se emite una resolución a todo el público. Y ahí, entonces, se hace una declaratoria de valor científico y cultural al 100% de la producción de documentos de todas las instituciones del Sistema Nacional de Archivos relacionados con la pandemia y, además, que dan origen a la enfermedad. Ahí estamos hablando absolutamente de todo. Sí, estamos hablando de documentos científicos, estamos hablando de afiches, de videos, de MadiPef, de fotografías, y, además, toda esta campaña que estábamos desarrollando. O sea, lo que hicimos fue englobar eso. Entonces, eso lo hicimos muy de la mano con la declaratoria de la UNESCO que adoptó la Asociación Latinoamericana de Archivos. Y de esa forma le dimos ese sustento que requería para que los documentos formaran a ser parte del patrimonio documental de Costa Rica. Además de eso, el señor director le remitió un oficio al señor presidente de la República en el cual le indicó que la Comisión Nacional, como competente en Costa Rica para hacer esas declaratorias, que se había hecho esto. Y de así, entonces, todas las autoridades ahora están enteradas de que cada documento que se produzca relacionado con la pandemia ya es de valor científico y cultural. Y de hecho, es muy interesante porque vuelvo al caso de las personas. Cuando yo les daba la respuesta a las personas de que muchas gracias por su material y les decía que ya su documento era parte del patrimonio documental, las personas me mandaban otro correo y dicen, ¿cómo? Que ya es parte, pero ¿qué es eso? Pero que ya es parte del patrimonio, ¿qué es eso tan interesante? La gente no sabía eso. O sea, hemos dado a conocer también la forma en la que pueden ellos ser parte de esos documentos que van a estar usados por el resto de la vida. Porque es así, para toda la vida. Entonces, yo les decía a ellos, sí, para toda la vida van a estar esos documentos resguardados según los parámetros que ya están establecidos en el archivo nacional. La siguiente, Gavi, por favor. Entonces, para que ustedes puedan ver los resultados que hemos tenido de esta campaña, que como les digo, para nosotros ha sido un éxito porque en anteriores habíamos recibido muy poco material. Entonces, hemos recibido a la fecha 244 correos electrónicos de personas que han querido participar. Además, 313 fotografías, 85 videos, 55 afiches, 175 textuales, 164 gráficos y 5 audios. Yo pensé cuando hicimos esto que la mayoría de material posiblemente eran fotografías y efectivamente se cumplió. Pero hay algo muy interesante que es el tema de los textuales. Los textuales son todo documento que sea, nosotros lo incluimos así, que sean, por ejemplo, poemas, cuentos, anécdotas. Y nos dimos cuenta de que, o sea, yo me di cuenta de que el costarricense escribe mucho, ¿verdad? Escribe mucho de su experiencia, de lo que les ha pasado, de cómo han vivido las cosas. Y además, también estos gráficos que son dibujos. Hemos recibido muchísimos dibujos, pinturas y de todo, de todo. Y además, el rango de edades ha sido amplísimo. Porque hemos recibido dibujos y poemas de niños desde 6 años, ¿sí? Y hasta adultos de más de 80 años. Entonces, el rango fue muy, muy grande, que es, como les digo, para nosotros es todo un éxito poder compartir eso. ¿Cabe, la siguiente, por favor? Y bueno, entonces, nos vimos en un dilema porque se nos viene un montón de cosas, a ver un montón de material y ahí fue donde dijimos, bueno, hay que sistematizar esto, obviamente, por medio de la descripción de los documentos. Nosotros, en el Archivo Nacional, y yo sé que para muchos no es ajeno, seguimos normas de descripción archivística. Y así, entonces, estamos aplicando esas normas para poder describirlos. Entonces, tenemos plantillas específicas para cada una de las clases documentales que estamos recibiendo. Y así, se van incluyendo dentro de la colección. Algo súper importante es el almacenamiento, que no hay que dejarlo de lado. O sea, nosotros, de hecho, primero garantizamos el almacenamiento antes de empezar la campaña. Porque no sabíamos cuánto era la cantidad que íbamos a recibir. Por dicho, ya lo habíamos garantizado porque ha sido demasiado. Y en vista de que son documentos electrónicos, porque todos son documentos electrónicos, ahí hay que hacer la coordinación con nuestros departamentos de tecnologías de información para poder almacenar eso, porque como ya son patrimonio, ya son de conservación a largo plazo. Entonces, todos los protocolos para poder almacenar esos documentos ya tienen que estar establecidos. Algo también muy importante es la respuesta a los usuarios, que es algo que no estábamos acostumbrados, por lo menos en el archivo histórico y en el archivo nacional, no estábamos acostumbrados a hacer eso. Que es agradecerle a la persona, decirle que, como les cuento, que sí son parte del patrimonio y todo. Porque si nosotros, de hecho, muchas personas mandan su correo electrónico un día y al siguiente día están mandando otro, diciendo, es para saber si ya recibieron mi material. O sea, ellos quieren eso. Quieren corroborar de que su documento fue recibido y que efectivamente está, que está siendo parte de la campaña. Entonces, eso no se puede dejar de lado y es importante mantener ese contacto con los usuarios. Y para ya casi finalizando, hay un montón de preguntas que yo creo que ustedes pueden ser que se estén diciendo. Y ustedes dirán, bueno, es que usted es el jefe del departamento de archivo histórico y obviamente un archivo histórico tiene como misión rescatar documentos. Entonces, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿eso es exclusivo un archivo histórico? ¿Será que un archivo municipal lo puede hacer o no? ¿Puede ser que un archivo central lo puede hacer o no? Y además, ¿con qué fin se podría hacer? Y, bueno, ¿qué podría yo pedir? Entonces, yo me puse a reflexionar en eso. Porque yo sé que nos están viendo muchos encargados de archivo. Y muchas personas encargadas de diferentes tipos de archivos. Y les voy a ser sinceros. No es necesario. Esto no es exclusivo un archivo histórico. Y eso tampoco es exclusivo para un archivo municipal o un archivo de un gobierno local. Eso es para todas las instituciones. El punto es elegir el hito que usted quiera resaltar. Por ejemplo, puede ser que se celebre el aniversario, por ejemplo, de la institución, el aniversario del cantón, o quieren rescatar a un grupo de personas, por ejemplo, adultos mayores. Entonces, va dirigido a adultos mayores. Puede ser a personas que hay un oficio específico. O sea, hay un montón de cosas que podríamos explorar y hacer. Y ustedes me dirán, bueno, ¿ustedes tienen más recursos? Pues no. Esa no es. Eso tampoco es así. El archivo nacional, pues, tiene obviamente recursos limitados de la misma forma que ustedes. Entonces, si bien es cierto, hay que hacer una inversión de tiempo y una inversión en recurso humano. Y, obviamente, hay que hacer una inversión en almacenamiento, no significa que ustedes no puedan hacer esto. Está abierto para todas las personas y para todos los archivos. El punto es que, así como don David nos estaba diciendo, ¿verdad?, de ser audaces, ¿verdad? Es una forma de poder nosotros estar en contacto con la ciudadanía, con los usuarios y con las personas. O sea, que el archivo no es una cuestión cerrada que solamente le sirve a los usuarios internos y algunos externos que están llegando por un tema de validación de derechos o tramitología. No, sino que es un aporte, un aporte cultural, que eso es algo que a veces dejamos de lado. De ahí que consideramos esa necesidad de poder seguir adelante y poder mantener ese protagonismo, ¿sí? O sea, es un protagonismo que no debemos de dejar de lado. O sea, los archivos son protagonistas, no solamente en institución, sino también con mi comunidad. Porque nosotros le servimos, no solamente la entidad a la que trabajamos, también en realidad nosotros le servimos directamente a los ciudadanos. Eso es algo que a veces se nos olvida. A nosotros, ya sea una empresa pública o una empresa privada, nosotros nos debemos a las personas. Entonces, por ese motivo es que tenemos que trascender nuestra institucionalidad e ir más allá. Y bueno, en realidad eso era, es una, es muy corto lo que les estoy contando porque, pero primero que no les quería aburrir y además de que es un mensaje muy sencillo en el sentido de que, de invitarlos a ustedes a poder aprovechar esos momentos y poder seguir adelante con el trabajo, que a pesar de la escasez es posible innovar y hacer nuevas cosas. Entonces, pues estoy para las preguntas, ¿sí? Muchísimas, muchísimas gracias, don Javier. Muy interesante la campaña. A la audiencia les invito a navegar por nuestro Facebook porque ahí hemos estado posteando datos interesantes sobre esta campaña para que la puedan conocer un poco más. Muy bien, don Javier. Vamos con la primera consulta que dice así. ¿Cuáles son esos protocolos o procedimientos que utilizan para el rescate de esta documentación? Ok. Sí, digamos, nosotros lo que hacemos es fijarnos mucho en lo que ya está en el reglamento. Hay una gran ventaja que el archivo nacional y el archivo histórico tiene un reglamento específico del departamento y también estamos en el reglamento de la ley 7202, entonces que es la ley del sistema nacional de archivos. Entonces, lo que utilizamos es esa base, pero además tenemos procedimientos y esos procedimientos son basados en esa normativa, el cual nos da paso a paso cómo poder hacer ese rescate. Entonces, eso es lo que nosotros hemos utilizado para poder hacerlo. Ahora, si alguna persona necesita ese material, con mucho gusto yo se los puedo compartir para que lo tengan a mano y pueda ser una base para ustedes adaptarlo a su realidad. Claro. Muy bien, la siguiente dice así. En nuestra institución se generó una circular para que las dependencias remitan al archivo central sus documentos relacionados con la pandemia. Muy pocos respondieron. Sin embargo, el material recopilado se puede remitir a algún lugar mediante llave malla u otro dispositivo, ya que por correo quizás sea pesado. Ok, sí, claro. Ahí, el correo puede ser un medio para poder coordinar la forma en la que se haga la transferencia de los documentos. O sea, eso no es un problema. Entonces, más bien, al correo, ya puede ser a mi correo electrónico, que bueno, ustedes lo pueden ver en el sitio web, o al correo de la campaña, que también está en nuestro sitio web, pueden remitir la forma y nosotros le diremos cuál herramienta pueden utilizar para hacer la transferencia. No necesariamente tiene que ser por medio de un dispositivo, porque ya lo hemos hecho también, que utilizamos alguna herramienta que es free, que no es de pago y nos ha funcionado perfecto. Sí. Muy bien. La siguiente dice, ¿la estrategia ha funcionado para atraer la atención de jóvenes sobre el papel social que desempeña el Archivo Nacional? Sí, eso ha sido muy interesante, porque como les conté, hemos tenido material de muchas personas de diferentes edades, pero sí hay un grupo muy importante de jóvenes que de hecho es muy interesante porque nos han dado como sus reflexiones, qué es lo que han sentido. Muchos son adolescentes, en realidad hay muchos adolescentes que comparten, por ejemplo, una canción, comparten un video que hacen con otros amigos y que además con eso se han dado cuenta y nosotros nos hemos corroborado de que el Archivo Nacional se ha dado a conocer. Sí, efectivamente, se ha dado a conocer porque tal vez el público que nosotros tenemos puede ser como muy específico, tal vez historiadores, personas que hagan investigación o como el Archivo Nacional también tiene el Archivo Notarial, pues muchos que van a hacer trámites del Archivo Notarial. Y con esta campaña nos ha permitido que otras personas conozcan y puedan ver todo lo que el Archivo Nacional hace en general, ¿verdad? Excelente, vamos con la siguiente. ¿Qué esquema de clasificación han establecido para todos los documentos recibidos? Claro, nosotros hacemos una división dependiendo de la clase documental. Entonces, todas las fotos van a ir juntas y además van a estar en un principio, van a tener un número de orden del uno al infinito, igual con los videos, con los textos y con los gráficos y con todo, va a haber un número de orden del uno al infinito y posterior a eso vamos a incluirlo dentro de la colección. Nosotros tenemos colecciones muy amplias y eso se les va a colocar un número de asignatura y van a ser parte de eso. Ya entonces, obviamente, el número de orden va a cambiar porque entonces lo que va a tomar es el último número de asignatura que esté disponible para cada una de esas colecciones porque cada una de esas colecciones comienza también del uno al infinito. Entonces, por ejemplo, los afiches tienen del uno al infinito, MadiPef del uno al infinito y así sucesivamente. Muy bien, continuamos. Actualmente hay una multiplicación de generadores de contenido. ¿Se guardará todo o se aplicará una estrategia de evaluación documental sobre lo producido durante la pandemia? Sí, vamos a ver. En teoría, no se aplicaría ninguna evaluación ni ninguna valoración, ¿sí? Porque la resolución del archivo, perdón, de la Comisión Nacional es muy específica, ¿verdad? Que es la totalidad. O sea, aquí no hay muestras. Porque la Comisión Nacional consideró que era necesario poder tener todo el acervo documental relacionado con eso, o sea, toda esa colección. Obviamente, nosotros entendemos que eso va a ir pasando en diferentes formas al archivo nacional. Por ejemplo, los despachos de los ministros de la Presidencia de la República, del Consejo de Gobierno, posiblemente va a pasar cuando finalice su periodo de gobierno, que son los cuatro años, que es así como lo establece la normativa. Y las demás entidades, ya habrán coordinaciones específicas de cada una de las transferencias que vamos haciendo dependiendo de nuestro plan de transferencias. Ajá, la siguiente dice así. Para el caso de obras artísticas o poemas escritos a mano, las personas envían solo las fotos, ¿el valor científico-cultural aplicaría solo para la foto, no para el soporte original? Sí, ahí hay que tomar en cuenta que como el documento es electrónico, obviamente va a aplicar para lo que nosotros vamos a custodiar. Sí, obviamente entendemos que hay un original que es el que va a tener la persona. Eso es así. Sí, sin embargo, lo que estamos aplicando es para lo que la Chivo Nacional va a tener específicamente. Entonces, por eso es que es una forma diferente de hacer las cosas, porque yo entiendo que el tema de que si es el original o si no es el original, porque obviamente el original está en papel. Pero, para efectos de la campaña y para el resguardo de toda esta memoria, porque en realidad es esto, esta memoria, lo estamos tomando como lo que llega al Archivo Nacional. Muchas gracias. Y la última pregunta dice así. ¿En algún momento piensan hacer una exposición o publicación con el compendio de todos estos materiales? Sí, sí, la verdad es que eso es una, una, bueno, una tarea que tenemos que ir ya pensando y ya de hecho ya la tenemos mapeada, porque la campaña todavía no ha terminado. O sea, la campaña termina hasta diciembre. Bueno, ese es nuestro margen. No sabemos en realidad si le vamos a extender más, porque en realidad siguen llegando. O sea, la gente sigue compartiendo y sigue mandando correos. Y de hecho, en nuestro sitio web dice que no tiene fecha de finalización. Pero, obviamente tendríamos que hacer un corte en algún momento. Y después de ese corte, pues entonces ya podríamos pensar en alguna, en algún producto, ya sea un catálogo, puede ser una exposición virtual. O eventualmente podría ser una combinación de una exposición física y una exposición virtual. O sea, ya eso ya lo veríamos después de que la, o antes de que la campaña vaya cerrando. Perfecto, don Javier. Muchísimas gracias por su tiempo y su disponibilidad. Muchas gracias. 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 Luis Elizondo. Él es nuestro director general del Archivo Nacional. ¿Quién les pronunciará algún mensaje de cierre? Adelante, don Alex. Hola. ¿Me ven y me escuchan? Lo escuchamos perfecto. Sí, señor. Perfecto. Pues, bueno, hemos llegado al final de esta última jornada de nuestro Congreso Archivístico Nacional. La verdad es que para el Archivo Nacional de Costa Rica ha sido un gran orgullo y un honor poder haberles acompañado durante, pues, durante estos cuatro días de muchísimo aprendizaje, de muchísima, de cuestionarnos muchísimas cosas que hemos estado viviendo, verdad, en estas situaciones de pandemia, yo creo que la verdad ha sido una experiencia riquísima para todas y todos los que estamos involucrados en esto. Yo me llevo muchas lecciones. Estoy seguro que los compañeros del Archivo Nacional de Costa Rica también. Y espero que todas y todos los que participaron también encuentren en estas presentaciones, pues, valor y oportunidades de crecimiento para sus instituciones. Yo aprovecho este espacio para felicitar y agradecer por su excelentísimo trabajo a todas y todos los compañeros que estuvieron involucrados en este proceso. A Ivania Valverde, a Javier Gómez, a Marco Calderón, a Mauren Herrera, Catalina Zúñiga, a Gabriela Soto, Rodrigo González, Estrellita Cabrera, a Luis Carlos Rojas, Sofía Irola, a nuestra subdirectora, Carmen Campos. Y muy especialmente también agradecerle a la compañera Viria, verdad, del ICE, que estuvo también acompañándonos durante todas las actividades en esta colaboración que nos facilitó el Instituto Costa Vicente de Electricidad. Muchísimas gracias por todo su tiempo y su disposición. En estos cuatro días hablamos de temas de archivística, de conservación, de gestión documental, de tecnología. Tocamos temas propios del Archivo Nacional, como fue el ejercicio de su rectoría, nuestra primer norma técnica nacional. Y, por supuesto, escuchamos a expertos y aprendimos sobre el teletrabajo, sobre el clima organizacional y sobre una palabra que yo quiero que se lleven, sobre la ecuanimidad. Yo siento que aquí hay muchas lecciones y que esto verdaderamente le podemos sacar punta y provecho desde donde sea que nos encontremos en el mundo. Les invito a seguirnos en nuestras redes. Pueden buscarnos como Archivo Nacional de Costa Rica en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y les pido estar atentos a nuestro sitio web. Como les comentaba el martes, en pocas semanas les tendremos una muy grata sorpresa. Los videos eventualmente de todas estas conferencias las estaremos subiendo también a nuestros canales en YouTube. Esto pasará en los próximos meses. Y finalmente, yo les doy las gracias nuevamente por acompañarnos. Y esperamos de corazón que esta actividad haya sido de gran provecho para todas y todos ustedes. Un muy fuerte abrazo desde Costa Rica y que estén muy bien, que se sigan cuidando ustedes y los suyos y que salgamos todos juntos de la mejor manera posible de esta situación de salud mundial. Saludos y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alex. Yo me sumo igualmente a esas palabras. El Archivo Nacional asumió este reto con gran entusiasmo y realmente estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en medio de esta crisis sanitaria que sin duda ha afectado nuestra normalidad. Agradecer a todas las personas conferencistas y especialmente a todos ustedes por su presencia y por acompañarnos estos cuatro días. Un caluroso saludo a toda la comunidad archivística de Iberoamérica aquí desde Costa Rica. Esperemos encontrarnos el próximo año. Muchísimas gracias. Que todos estemos muy bien y buenos días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.